Solamente Dios nos iluminó esa mente y a ellas también, verdad, que están presentes aquí, que me han ayudado, verdad, mi hermana Esperanza fue enfermita también, verdad, porque ella está padeciendo de un dolor aquí, esto de aquí, y yo como yo entendí la mente el caso, pero sí doy gracias a mi yo, verdad, que ella fue y vino con nosotros, verdad, y yo les agradezco mucho, mucho, verdad, así es, de que me han ayudado, me han echado la mano, verdad, porque yo estoy necesitando, verdad, por ver a mi hija, porque créanme lo que yo me siento herida en mi corazón, que yo no quisiera que mi hija estuviera allá, sí, sí, yo sé, porque aquí es una soledad, no es cuando mis dos niños están, porque son dos niños, verdad, está el primero que tiene cuatro años, que lo tiene la escuela de allá abajo, está chiquito mi niño, sí, y yo pues le puedo decir así, yo dentro y salgo aquí, y yo no veo a mis niños, y yo quisiera ver la presencia de mis dos niños aquí, pero espero en Dios, primeramente, verdad, que Dios toque corazones, y que haya una, verdad, una mano ayuda, no, ayuda, pues verdad, para yo poderme trasladar, verdad, y las consultas también, pues, no van a ser aquí nomás en mi camino, sino que van a ser allá mismo, siempre hay amigas, sí, siempre hay amigas, sí, siempre hay amigas, imagínese pasar su casa cortándole al niño hasta allá, no va a estar nada fácil, porque, le voy a decir así, mi mujer ya está bastante duro, verdad, porque en realidad, pues, mi otra señora no puede, porque en realidad, la enfermedad, ella no, no lo permite, porque mi hija con su preso, y le dijeron que no, que si podía tener otra familiar, entonces ya vino ella, porque puso el caso a mí, que si podía yo como mamá, de ella poder apoyar, si dice que dos veces había venido, vaya a sacar permiso, dice que le doy el trabajo social y le van a dar permiso, que aún ahí tengo la tarjetita que ella me dio para yo estarme conduciendo para él. Enseñenla, quiero ver. ¿Y usted cómo se llama don? Merquiades Ramos, y ella dijo el nombre? Socorro Panoceno, ella? Socorro Panoceno, socorro, la niña, socorro, socorro panoceno, Panoceno, Rivas, Panoceno, sí, Panoceno, sí, Panoceno, sí, Panoceno, sí, Panoceno, sí, Panoceno, me lo decía diferente, Panoceno, me dijo usted, Panoceno, aquí está la tarjetita, Panoceno, Rivas, para no ser socorro sí, socorro y el 10 se la dieron esta séptimo piso Benjamín Benjamín suyo es el hospital es el que mande a hacer yo con mi tío pues hay que confiar en Dios para que Dios lleve todo arreglado pues y Dios sabrá pues la bendición que va a mandar así es solo hay que tener fe porque la fe es muy importante yo ahí en antemano pedirle a toda mi linda gente que siempre nos ha apoyado que pueda apoyar en este caso que realmente se ve un niño y créanme pues que duele el corazón ver a un niño que empieza a vivir en una situación así tan terrible y más una quemada porque una quemada no solo uno se va a quemar y ya pasó el dolor no que quede ese dolor pero me ha quemado muchas veces y no es fácil digamos un niño de dos añitos que empieza la vida así que esperándome linda gente que ustedes toquen su corazoncito y realmente puedan apoyar a esta madre con su hija pues realmente ella sacrifica todo no se cuantos días va a la semana y como ahí acaba de decir ella que ni come créanme que no es fácil uno andar caminando más andar en esos buses y andar en todo eso y andar sin comida el alimento pues es el que uno el día hace caminar y pues allí pidiéndole de todo el corazón que la puedan apoyar créanme que es una gran bendición que ustedes van a hacer y que yo sí les va a multiplicar sus bendiciones así que esperamos de su apoyo o bendición pues allí de igual manera este pidiéndole ahí la ayuda para esta madre que ella se le parte el corazon ver a su hija y a mi tambien como yo tengo un niño que en mi casa fuera este yo no aguantara pero de igual manera este pidiéndole allí que con lo que ustedes puedan le ayuden a ellos y primero Dios que tengan fe que va a venir la ayuda porque Dios dice pide y se las dará también de igual manera amigos suscriptores espero espero en Dios que Dios toque su corazoncito ahí donde usted se encuentre y pueda ayudarle echarle la mano a esta abuela a ese niño y de igual manera también a la mamá del niño y el niño que está sufriendo a su quemadura espero en Dios que usted pues le pueda ayudar y crea lo que son personas que si lo necesitan y háganlo por ese niño que empieza a vivir pues a disfrutar del aire puro que es la naturaleza espero en Dios que ustedes pues nosotros no estamos pidiendo para nosotros sino que pedimos esa bendición para el nieto de la niña socorro para que ella pueda hacer llegar las cosas donde está ese niño y poder ayudar a su hija también así es que hay que tener fe en Dios que todo va a salir bien verdad así es pues es lamentablemente el caso verdad amigos suscriptores y créanme lo que si se siente doloroso porque yo también tengo hijos y Diosito lindo le va a dar mucho más de lo que ustedes le puedan ayudar a esta familia yo siento de que es un caso bien duro y hasta pronunciarlo se siente terrible amigos suscriptores échenos la mano en ayudarle a esta madre porque acuérdense que un caso así lo puede pasar hasta nosotros pues y eso no se no se espera pues amigos suscriptores échenos la mano en este caso miren por favor se lo se lo decimos pues allí de igual manera verdad esperamos que Diosito toque sus corazones para ayudarle a esta madre pues la situación que está pasando el niño es muy grave y la verdad como dijo Norma da una crema dura no duele en el ratito sino que ese dolor sigue y sigue y pues de igual manera y queda marcado ese va a quedar marcado también va a quedar cicatriz en ese niño y pues empieza apenas a vivir y ahí Dios los va a bendecir a ustedes por el apoyo por el apoyo que le van a brindar a esta madre y a su nieto bendiciones ahí para todos y saluditos es duro ver un niño quemado a esa edad y y primero Dios pues Dios no lo va a dejar solo allí al niño allí lo va a cuidar igual a la abuela del niño pues que siempre va ella a visitarlos allá y amigos suscriptores le pedimos ahí la yulita a que le que le toque ahí el corazón a cada uno de ustedes que que va a ver esta serie y y pues que Dios me lo pide así es algo más para terminar sus palabras bueno pues agradecerles mucho verdad y también pues verdad explicarles verdad todos estos Diosito lindo toque sus corazones verdad para que esa gente porque como dijo sí verdad que no estamos pidiendo para beneficiar nosotros sino por una necesidad dolorosa que hay y que estoy pasando verdad y que estoy pasando verdad y es muy duro porque yo estoy yendo dos veces por semana verdad ahí a ese hospital y por lo menos fui el domingo y hoy no pude ir porque lamentablemente verdad pues por fuerzas mayores no pude moverme desde aquí pero yo sé que el señor pues va a tocar corazones para yo poder estar conmigo allá y yo les agradezco mucho verdad y que Diosito lindo me iluminó la mente para poder llegar verdad a un de ustedes pues yo no sabía verdad ni ellas tampoco no sabíamos ustedes pues yo vamos a estar en ese lugar también porque nosotros no grabamos ahí ajá nosotros grabamos en Catarina ajá antemano pues verdad agradecerles mucho y que el señor pues me les bendiga y que el señor me les come me les come de muchas bendiciones y usted unas palabritas sí también yo le doy también a todos amigos y hermanos que le hay que a la mano así en este caso ¿quién es para acá? en este caso que se le hace digamos de uno para nosotros porque son casos que vienen verdad a que uno no se los espera también sí pero pedimos a Dios para que los ayude a través de algunos hermanos o amigos pues sí mira y yo le voy a pagar mucho que quería primero yo pues así que solamente sí es muy triste saber que un niño que empieza a vivir ahorita está batallándose de allá pues en el hospital con quemadura bien dolorosa no es fácil no es fácil ni para él ni para la madre ni para la abuela ni para usted y con solo escuchar pues no está fácil pero hay que confiar en Dios para que él pondrá la mano de abundancia allí en muchos corazones y van a poder realizar irlo a ver o a comprarle cualquier medicamento ahí solo hay que tener fe y paciencia que él va a arreglar todo vaya así los vamos a ir despidiendo y los vamos a ver en un próximo próximo próximo